Estamos tratando de comunicarnos con Horacio Robelli para entrevistarlo acerca de algunas propuestas que él está realizando. Si... ¿Estamos en comunicación con Horacio Robelli? Querido amigo Daniel, ¿cómo le va a usted? Acá estamos, acá estamos leyendo algunas de las cosas que ha publicado ayer en, como se llama, el cohete a la luna. Entonces le queríamos preguntar, porque acá, después usted que hizo toda la apología de su admirado Arturo Illia, pero después viene para acá, para la actualidad, y hace un planteo de la situación y una propuesta. Ahora, ¿cuál es la situación económica en este momento de la Argentina? Con respecto a la deuda externa, con respecto a los pagos que tenemos que hacer, y con respecto... Sí, dígame. Hay un gran retroceso en lo económico y en lo político, en lo social, con respecto a hace 60 años atrás. Un gran retroceso. La diferencia a favor que tenemos es que no tenemos el partido militar. En esa época, vos tenías al partido militar que era obediente de West Point, el obediente de los estados de Estados Unidos, y hacía lo que Estados Unidos le decía. Tenías un tarado con Monganía, un cara tipo Milley, un tipo muy limitado, muy fuera de sí, nada más que E.P. era más zorro y no hablaba, porque sabía que él se hablaba, la reunión abajo, como hace Milley. Si Milley se quedara callado, bueno, con Monganía ha pasado, y también con Monganía, que harían, como Milley, que harían chaltarlo diciendo que no, que era el hombre del futuro. Yo te puedo decir que ninguno de los dos puede vivir por dos cifras. Ninguno de los dos está en su sano juicio. Y los dos son bastante cerrados. Uno era cursillista, fanático de los Pudez, fanático religioso. Y el otro está a favor de... Tiene un rabino que habla todos los días con él, habla con su padre y con el rabino. O sea que los dos son bastante particulares. Bueno, déjame que le cuente a la audiencia que la primera vez que salí en una manifestación, manifestación, era recién llegado a la Ciudad de La Plata, a la Universidad de La Plata, año 66, fue, la primera fue, ahora que me acuerdo bien, fue en gobierno de Ilia por el presupuesto, pero que nos cagaron los hablazos, ¿eh? Pero después ya, en septiembre, salimos a enfrentar a la dictadura de Honganía. Brava la dictadura, no como la otra, pero brava. Así que lo conocimos bien al petiso ignorante ese que estás hablando. Pero seguro, escuché, ahí me lo matan en Córdoba, también salió en septiembre, lo matan a Santiago Pampillón, que es un dirigente antirradical del viejo radicalismo, del recalismo nacional y popular. Y después, el ejemplo que cuento es, como el tipo cerró todo, porque la eficiencia de ellos cerró esa chica del sector público, y los ingenios sucareros eran ladrones, pero no funcionaban sin subsidios. Como no ellos sin subsidios, cerró 14 ingenios de un plumaje. Sí, sí. En Tucumán, primero en el 76, se había dado los 150 años de la... justo el 9 de julio del 76 va Tucumán, se hace una gran fiesta, se hace una adaptación de independencia, por los 150 años de la independencia. En agosto, cerra 14 ingenios y intervienen los procarridos. En agosto, un mes pero un mes, se hace con la policía penal para que les sirva de sustento, o si la policía de la provincia de Tucumán ya superaba, por la puja que iba a traer. Y en enero de 1967 la matan a la mujer de un obrero del ingenio de Santa Lucía, que se llama que es una mujer madre de cuatro hijos, una mujer de cuatro hijos, Hilda Guerrero de Molina. O sea que la dictadura solamente podía funcionar con represión. Solamente podemos utilizar ese brutal ajuste del gasto público que hicieron, porque realmente es un brutal ajuste del gasto público con represión. 200.000 tucumanos, 255.000 tipos se quedaron sin laburo. En menos de 3 o 4 meses en mi provincia se quedaron 55.000 partidos sin trabajo. Por el cierre de los ingenios y los porcaristas. Disculpenme Horacio que lo retuve en ese tema, pero acá estoy leyendo lo que publicó. Que hoy la Administración Nacional tiene una deuda bruta que representa el 88,4% del PBI y ahí sigue. Es verdad. Sí. La situación está peor por el nivel de eduario que tiene. Y también está peor. ¿Por qué? Porque la propuesta que tiene Maza, como la que tiene Nibilenio, la propuesta de Maza que la paguemos nosotros sin investigarla. O sea que acá los dos grandes subsidios que tiene el gobierno de Alberto Fernández no es a los trabajadores. Porque el trabajador ni siquiera es el 2% del PBI. Los dos grandes subsidios que tiene es no investigar la deuda, con lo cual le dejó los dólares que compraron y que dice que se endeudaron, le dejó esos dólares a las grandes empresas. Estamos hablando de Hermescián, estamos hablando de Pagani de Arco, los de Roca de Techín, de los Pérez Compán de Moridor de la Plata, de los Pagani de Arco. Estamos hablando de los más grandes quintanillas de Alvar. Que los grandes de unión en este país no le investigó la deuda y compraron dólares y la fugaron. Y no investigó esa deuda y la estamos pagando nosotros. El primer gran subsidio que hace este gobierno, el primer subsidio, el mayor, es no haber investigado más de 100.000 millones de dólares, que compraron dólares, no pueden demostrar de dónde sacaron la plata para comprarlo. Y lo fugaron. No solamente que lo compraron sin saber dónde sacaron la plata, sino que tampoco sabemos dónde están esos dólares. No sabemos dónde están esos dólares, la Argentina no sabe, y nos corresponden a todo. Y el segundo subsidio que le hace es que encima, los tipos dicen que tienen deuda, y le pagó la deuda al tipo de cambio oficial. Le vende dólares a 63 pesos, le vende dólares en enero del 2020, no puedo tomar antes porque los balances cambiarios son trimestrales. Le vendió dólares a 63 pesos en enero del 2020, y si le compran ahora, se lo compran a 368 pesos. Sin pagar impuestos, sin pagar nada. Sin pagar más nada, le venden, cuando el tipo de cambio paralelo está al doble, o más del doble, sin embargo, ellos le venden a estos tipos, le paguen a Shell, lo que hablamos siempre, ¿cómo le venden a Shell para que se pague a Shell? ¿Cómo a Shell? Y Shell es inglesa y holandesa, ellos tienen dólares ahí, a patada, y nosotros, los pobres argentinos, el pueblo argentino le tiene que dar los dólares a Shell para que pague su deuda intraempresa. Esto lo permite este gobierno, ¿por qué? Porque es una ley de la dictadura que este gobierno respeta, que es la ley de inversiones extranjeras, cuyo artículo 17 aiguala a la empresa extranjera con la nacional. Entonces le pueden sacar dólares al Banco Central como cualquier empresa local. O sea, Shell tiene esa prioridad desde agosto de 1976, en que la ley 21.382, la ley de inversiones extranjeras, la ley 21.382, el artículo 17, le permite comprar el dólar de esa tampa central. Esta es la verdad. Y obviamente que a una empresa norteamericana le pasa lo mismo. Lo mismo, todas, Ford, Volkswagen, digo, es porque es la más aberrante. Ford, Volkswagen, todas, todas, sin excepción, todas, hacen lo mismo, le sacan el deporte preferido, entonces acá hay todos subsidios grandes. Por eso, cuando hablamos de los subsidios, los braderos choripaneros son los que compraron más de 100.000 millones de dólares y los jugaron. En la época de Maxi, que este gobierno prometió investigar y no hizo. Y los segundos son los que encima dicen que tienen deuda afuera. La misma Cristina Fernández de Kirchner, que no existe, que no ha sido nada, de nada, pero sin embargo es una muy buena comentarista política. Ella dice, ¿alguien que realmente que es de empresas, alguien le puede apretar millones de dólares? No. Estas empresas o tienen depósitos en esos bancos o es un autopréstamo. Inseguro que es así. Sabemos que es así. Sin embargo, el Banco Central cumpliendo formalmente con las reglas y con las leyes, dice, no, está bien deuda, pero hoy te lo vendo al tiempo que no me fichas. Cosa que Martín Guzmán cuestionó, porque Martín Guzmán, como te digo siempre a vos, lo mío, reconoció en su discurso del 27 de abril de este año en el Teatro Argentino de La Plata, leí esta gran comentarista política que tenemos nosotros, que fuje vicepresidenta de la República, Cristina Fernández, dice que Martín Guzmán, si le fue al triunvirato, o sea, a ella, a Massa y a Eduardo Fernández, debe haber sido el mismo mes de diciembre del 2011, apenas asumido, a lo sumo de enero del 2020, le dijo, miren, yo hago las cuentas, no le puedo pagar, tengo que tener vos marcado, no le puedo pagar con los dólares de las reservas internacionales a las empresas las supuestas deudas que tiene. Y que Massa, dice ella, que Massa dijo, no, las experiencias de los mercados cambios en Argentina siempre fueron malas. Ella no dice ni que dijo ella, ni que dijo Alberto Fernández, pero dice lo que Massa le dijo. O sea, que uno se actuó y el otro votó a favor de Massa, porque solamente así, Guzmán quedó afuera, porque Guzmán era el ministro y Massa era el presidente de la Cámara de Diputados. Para que Massa, para que la propuesta de Guzmán de doblar el mercado cambial, para que las empresas buscaran dólares en su propio mercado y se pagaran ellos, y no con las reservas internacionales de trampa central, fue discutida por el triunvirato y le dieron razón a Massa. Lo dice la actual vicepresidenta de la Nación y en el discurso del 27 de abril de este año en el Teatro Argentino de La Plata a inaugurar la escuela judiciarista Néstor Quintana. Mierda, ¿y a este tipo está favorecido por las encuestas? Estamos jodidos, Horacio. Ya estamos, ya caemos en la trampa esta, o sea, nosotros, por eso rescato a Illa, porque el modelo de Illa, como el modelo del peronismo, es el modelo de defensa del mercado interno, se llama ISI, Industria Substitución de Importaciones. Aumentar la sustitución de importaciones, producir por nosotros y generar trabajo acá. era un modelo cerrado para tener economía cerrada en defensa del mercado interno y en defensa del trabajo nacional. Se producía todo acá. Por ahí no era la misma calidad. Puede ser que no sea la misma calidad. En varios casos era la misma calidad. Pero era trabajo y se llenaba plata acá. Entonces todo consumía. Tu colega, mi hermano Gerardo, que le gusta el fútbol, dice que para tener calidad hay que tener mucha producción. Entonces ahí con mucha producción sale bueno, regular y malo. O sea, malo, regular y bueno. Nosotros tenemos buenos jugadores de fútbol porque todo el mundo juega al fútbol. Entonces ahí aparece la calidad. Pero seguro, seguro. Ese es el camino. Nosotros tenemos que aumentar la producción, aprender. Uno solamente sabe lo que hace. O hace 30 años lo mismo, lo sabe en la memoria. Bueno, esto lo hay que hacer. Había que... Hoy nosotros hasta el año 74 habíamos pegado un salto importante y exportábamos productos industriales. Exportábamos productos industriales y tenemos... Éramos el país más integrado de todo el continente americano. Donde menos diferencia había entre un pobre y un rico. La pobreza era solamente el 6% de la población. Hoy tenemos 7 familias ricas en la revista Forbes que tienen más de 1.500 millones de dólares de patrimonio. Más de 1.500 millones de dólares los Galperín, los Hermetian, los Roca, los Pagani, los Ruemer, los Pagani con Pan y sin embargo tenemos más del 40% de la población bajo la línea de pobreza y el 56,1% de cada dos chicos es pobre. 56,6% de la banda etaria de 0 a 14 años bajo la línea de pobreza. Acá estoy viendo que vos, Horacio, haces una propuesta y me gustaría que la explique y te voy a hacer alguna pregunta de lo que vos decís acá para que nos explique porque no entendemos. Yo por lo menos no entiendo. Acá esto de las LELIC, o sea, que el Banco Central debe apuntar a la construcción de viviendas populares y el apoyo a planes de autoconstrucción. Pero vos, fíjate, mirá lo ridículo todo eso, querido Daniel. Nosotros la plata la tenemos, no somos un país pobre. El Banco CREICOP que gele de su presidente capta depósitos de público, se da vuelta y se lo presta básicamente al Tesoro de la Nación o al Banco Central en LELIC. Más del 70% lo depósito más del 70% lo depósito que capta el Banco CREICOP se da vuelta y se lo presta al Banco Central. Ahora, ¿qué hace con esa presta al Banco Central? Nada. La tiene para que no se presta en el dólar. Dos cosas. La LELIC básicamente es en siete días. O sea, que si acá hubiera habido una... Si hubiera ganado mi ley, ahora estaríamos en una corrida bancaria y nosotros le estamos pagando una tasa del 11% mensual por la ley de son 15 billones de pesos, o sea que estamos pagando por mes 1,6 billones de pesos y en siete días se hubieran llevado todo puesto. El Banco Central le paga gratis por solamente captar, por tener lindas circunciales y captar depósitos de público 1,6 billones de pesos a los bancos por mes. 1,6. No es decir que con esa plata no podés construir, no podés financiar la confección de vivienda. Yo lo que estoy pidiendo es que... Déjame que le lea a la audiencia lo que vos decís. Que se podría transformar progresivamente el actual stock del elicto, esa montaña de plata que hay ahí, en stock de otro activo remunerado. Esto quiero que no explique. Otro activo remunerado a un plazo que no explique esto, que explicas acá. Es el bono que hizo Herman Guntades el 28 de diciembre de 1989, pero no de todos los depósitos, sino solamente la parte, no de toda la ley, una parte que sea un bono unánimo, el Banco Central se lo quede para sí y con esos financieros y con esa plata la construcción de vivienda. Y después recupera esa plata porque vos le tenés que el contenido de vivienda te lo va a pagar. Pero si se lo cobras a no la tasa monstruosa, esta una tasa se cree subsidiada te cobras pero puedes construir un millón de viviendas. Nosotros tenemos más de 3 millones de viviendas de déficit y habitacionales. Más de 3 millones de viviendas de déficit y habitacionales. Lo que se exige es que se construyan esa vivienda con la plata la tenemos, los recursos lo tenemos, después tenemos todos los trabajadores, tenemos la arena, el cemento, el vidrio, las terminaciones, las aberturas de madera o de aluminio, el mosaico, los azulejos, los pichos de madera, lo que sea, las pejas, la grifería, los módulos de cocina, todo se produye acá. No vas a importar mármol de carrera, todo lo producís acá, generás trabajo acá, generás producción acá. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no mueven? Eso, ¿por qué no se hace si es tan fácil? Porque el modelo es exportador y vos entonces le estás restando combustible, porque vos al moverse a día de trabajar tenés consumir más colectivo, más combustible y alimento. Se alimenta mejor, y mejor, entonces bajarían los saldos exportables. No lo hacen porque hay una minoría parásite rentista que son 20 empresas, 20 grandes empresas que tienen el comercio exterior nuestro, 20 grandes empresas que son las que manejan el comercio exterior y perderían plata ellos porque no lo tienen afuera. Fíjate que el problema que tenemos con la Nasta hoy es porque se vende todo afuera. Apenas gente le dijo que le va a prohibir vender un solo barco apareció la Nasta. Venden todo afuera. Entonces, si vos vendés todo afuera porque conseguís los dólares afuera y la plata argentina no vale nada, como dice mi ley, tienen ciertos resultados. No quieren que nosotros contribuyamos vivienda y que la población viva mejor para tener mayor saldo exportable y ganar más plata de esto. Ellos prefieren venderle borraje a China, venderle aceite a Francia, venderle carne a Estados Unidos, a Europa. Prefieren hacer eso y no vender. Vender leche en polvo. Tenemos 56% de los chicos con pobreza y seguro que no toman un vaso de leche por día y estamos con récord de récord de venta de leche en polvo. Esto demuestra lo cruel y lo perverso que es este modelo que estamos, este modelo extractivista, agropecuario, financiero, exportador, que es el que viene sustentando Macri, que continúa Alberto Fernández y que no veo que las elecciones cambien, porque aún ganando Massa, Massa tiene una prueba de fuego. Te demuestro lo que estamos diciendo. El 6 de diciembre, antes que se vea la ruta, perdón, el 6 de diciembre se hace la última reunión del año del acuerdo que ellos llaman de la Hidroía entre los cinco países de la región que tienen la prensa sobre Paraná. Bolivia, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Y los cuatro países quieren que se internacionalice al río, el mayor recorrido del río es nuestro, el río Paraná es nuestro. Y son barcos, son más de 6.000 barcos extranjeros que pasan por el río. El Porto Rosario al Porto Montevideo. El Porto Rosario lo maneja una UTE que estaba al nieto de, ahora sacaron Nardelli que era el nieto de Vicentín y lo sacaron por estafa. El presidente de la bolsa de comercio era el mono Paduán que era casado con una nieta de Vicentín, cuñado del otro de este Nardelli. Echa banda de rencuentes manejaba la bolsa de comercio y manejaban la UTE que maneja el Porto Rosario. Hoy lo reemplazaron otros que no creen las mejores, pero ellos hacen la salida por Montevideo en vez de hacerlo por el canal Magdalena. Nos encontramos ahora con un país dividido y encima quieren quedarse que el río Paraná vaya a pueblo internacional. Que sacaron la soberanía sobre el río Paraná. Lo último que le faltaba, lo que Massa podría demostrar que no está en esa línea y tenemos que hacer campaña a todos, para que ayer y diciembre la Argentina no hace un decreto o nada, solamente hacer una comunicación, una carta o documento o un telegrama a los otros cuatro países diciendo que la Argentina no va a renovar el acuerdo, no va a formar parte del acuerdo de esto que llamó el acuerdo de la hidrovía. Con solamente decir eso, la Argentina recupera la soberanía del río Paraná. Tenemos un minuto antes de ir a la tandita, Horacio. Sí. Yo, vos tenés más memoria que yo. Acá en el año 1845 hubo una batalla, un combate en la vuelta de Obligado justamente por la navegación de los ríos interiores, es decir, por el Paraná. En aquel momento los ingleses y los franceses pasaron, pero después de un arduo combate que más adelante los derrotaron otros patriotas, pero este, un gobierno peronista, está entregando la sangre y la memoria de los héroes de la vuelta de Obligado y otras batallas que hubo sobre el río Paraná contra la escuadra inglesa y francesa, las dos escuadras más poderosas del mundo en ese momento. En Punta Quebracho, porque pasaron la vuelta de Obligado, pero cuando volvieron se agarraron en Punta Quebracho y fueron tantos los muertos que estuvieron en Punta Quebracho que los mismos ingleses y franceses acordaron con Juan Manuel de Rosas no pasar más por el río Paraná. Fue en tanta la baja que tuvieron, fue en tanta la baja que tuvieron que le hicieron las tropas nacionales, las tropas patriotas, a los ingleses y los franceses que acordaron los buques marcantes y los buques de guerra acordaron no pasar más por el Paraná. Ese fue la verdadera de triunfo y ahora te digo lo peor, en Punta Quebracho había un monumento, una cruz a los caídos, Targil que tiene la concesión por 30 años de ese puerto corrió la cruz porque le estorbaba el paso, corrió la cruz del lugar porque le estorbaba el paso de los camiones. Hasta esa afrenta no se han hecho y nadie le dice nada. Y Alberto Fernández y su ministro de Economía Massa van a convalidar, no, mejor dicho, van a pasarse por la nariz, por no decir una grosería, la sangre de todos los héroes del siglo pasado, del siglo XIX. Y por eso mismo es que hay que insistir y yo te pido en que el programa te le desmanija a esto, hay una excelente nota hoy de Mempo Giardinelli, puedo decir en medio donde la dice, en página 12, una excelente nota de Mempo Giardinelli que dice el 6 de diciembre no podemos nosotros permitir que el río Paraná sea de jurisdicción internacional, que haya tribunales internacionales para decir si se cobra peaje quién va a pasar por... El río es nuestro y las obras que se hacen de regado, entonces lo pagamos nosotros el presupuesto público, todos los argentinos, no lo pagan los dueños de Rosario, no lo pagan las 20 empresas que se han apoderado del comercio internacional nuestro, lo pagamos todos y es justo que el río Paraná sea nuevamente nacional y que tenga soberanía popular sobre el río y no que la manejen 20 empresas y que encima saquen los productos por Montevideo para sacarlos para Atlántica. Bueno, Horacio, muchas gracias por tu participación en todos los fuegos y estamos al pie del cañón, ya se me enardeció la sangre, estaba por llamar a la juventud a la lucha que se nos viene y no nos corremos ahí, si los viejos podemos aportar algo vamos a aportar, si tenemos que tirar piedra tiraremos piedra como dijo alguien y si no, lo que tengamos, pero tenemos que luchar contra el enemigo del pueblo y de la patria. Escuchame, esto último, vos sabés porque lo hemos hablado contigo varias veces, William Beres por entró a Quilmes por el canal de Magdalena, hoy si quisiera hacerlo no puede porque la Argentina no mantiene en el dragado ni siquiera con la barcaza que venían ellos que eran de poca profundidad por el 13 porque ganó de Magdalena porque estaba abandonado. Se hizo la licitación el 17 de agosto de este año y se hizo un peso para que se cayera. En un país en plena elección de concurrida cambiaria ya se licitó en plena elección para que se cayera. No fue casualidad. No tiene que ser el canal Magdalena. No sigamos porque me estoy acordando de algunas consignas del 72. Atención, atención, toda la cordillera. Bueno, y esa que seguía. Ahí paramos. Un abrazo. Un gran abrazo y muchas gracias a todos.